Tu juego se va a acabar Con tus pensamientos tienes que luchar Va pasando desfacaso y maldad en tu corazón Y no la quieres mostrar en realidad Una guerra contra todo lo negativo Tengo yo hoy que ese es mi objetivo Música, canción, no competición En el barrio me asustan con atención Tu juego se va a acabar Cuando menos te piensas lo vas a encontrar Nadie tu alrededor que te quieres escuchar Tengo yo hoy que ese es mi objetivo Tu juego se va a acabar Cuando menos te piensas lo vas a encontrar Nadie tu alrededor que te quieres escuchar ¡One drop! Hoy piso este escenario Quiero que sepas que no quiero tener adversarios No me interesa pelear Por eso ninguno conmigo puede batallar Sabiduría, sincera quiero conseguir La vida es un camino para descubrir Y si me buscas, aquí me vas a sentar Preocupaciones y sin hablar de madre Lo que digo es que yo te siento Quiero que se purifique mi pensamiento Conojo a su mano, sabe el que elimina De los corazones de toda la maldad Y agarra contra todo lo negativo Tengo yo hoy que ese es mi objetivo Música, canción, no competición En el barrio me tengo la atención Música, canción, no competición Música, canción, no competición Digo yeah Contra todo lo negativo Y digo yeah Contra todo lo negativo Ajá Digo tu juego se va a acabar Cuando menos lo pienses no vas a encontrar Nadie tu alrededor que te quiere escuchar Y esconderte la mano, tu ego y me sigas Yeah, yeah In a dance all style In a ragamuffin style In a dance all style In a ragamuffin style Yeah Este lo quimo, esto oficial La calva que fuma está en tele Es fenomenal Compensativo Está pasando Una pista más que la estamos cantando Se me cayó la rima esta noche Pero no importa Ja, ja ¡Ah!